bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero recomendarles otro juego que me parece genial para android que lo podemos encontrar en google play y es will night también de los creadores de will tamer pero este es una versión como de plataformas así que vamos a ver de qué se trata este juego y les voy a dejar el enlace en la descripción de vídeo para que ustedes descargarlo y e e e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!